¡Buenos días, bichis! ¿Cuánto tiempo sin grabar, familia? Hoy ya muchísimo de menos, de verdad. He estado todo el día sin meterme en YouTube, sin meterme en redes sociales. Aparte de que me he metido, he estado dos o tres últimos días y he estado muchísimo mejor. Y entonces cuando me he metido y he visto que me habéis hablado por Instagram en privado. Y me habéis preguntado qué nos pasaba, que no subíamos vídeos y tal. Y bueno, creo que la última vez que os grabé, que os lo pondré a continuación de este, creo que fue... es que no me acuerdo exactamente. Si fue el lunes, pero el lunes... El lunes 10, creo recordar. O el sábado, no me acuerdo exactamente, ¿vale? Pero sobre esa fecha, después de Semana Santa o justo antes de terminar la Semana Santa. Que os lo voy a poner por aquí a continuación de este clip. Y bueno, estaba con ciática, como ya sabéis. Y aparte me dio fiebre. Y la fiebre iba cada vez más, 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 más. No mejoraba, al revés. El día que pasaba, el día que me ponía peor. Y estuve yendo a... A barme al hospital. Y mira cómo tengo el brazo. Para que lo veáis. Mira. Y bueno, fui el martes 11. Y me hicieron allí, pues, análisis de sangre, PCR. Y análisis de orina, radiografía. Y bueno. Salió la analítica, pues, que estaba mi cuerpo como luchando con algo. O algún tipo de inflamación, algún virus, algo. Estaba luchando mi cuerpo. Pero no sabía lo que eran. Porque el PCR me había salido negativo. Los valores de la sangre, pues, salían muy, 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 muy altos. No era preocupante en ese momento. Pero sí que estaba a punto, a punto, a punto. De pasar esos límites. Y de quedarme allí, familia, ingresada. Y cuando yo llegué a barme tenía casi 40 de fiebre. Tuvieron que venir, ponerme una bolsa de sugero. Pero bueno. Tengo imágenes, ¿vale? Y os lo iré poniendo por el vídeo. Conforme vayáis viendo. ¿Vale? Para que lo veáis. Que tengo algunos clics que José grabó. Y bueno. Yo estaba muy mal. Yo no pensaba en nada. Había perdido el apetito. No comía nada. Os estoy diciendo que es nada, nada. Me tiré dos días prácticamente sin comer. Muy mal por mí. Porque tenía que haber comido. La verdad. Pero lo pasé muy mal. Y me dijeron allí en barme. Bueno. Me pusieron medicación. Me bajaron la fiebre y tal. Y me mandaron tratamiento. Y me dijeron que. Si por casualidad. Yo veía que me salió otro síntoma. Como por ejemplo. Tom, moco. No sé. Cualquier otro síntoma diferente. A los que yo ya tenía. Pues que volviera a ir. Si la fiebre también no se quitaba. Pues igual. Lo mismo que volviera a ir. Pasó. Miércoles, jueves. La fiebre no bajaba. La fiebre no se quitaba. Y decidí volver a ir otra vez. Acabarme. Ya comenté la situación. Me estuvieron explorando y demás. Me volvieron a hacer. Una prueba de. Covid. Y esta vez. Sí que me salió positivo. Familia. Y nada. Lo que tenía era Covid. Así tenía la fiebre tan alta que tenía. Me dolía mucho el pecho. Lo que es la zona de los pulmones. Aunque no tenía tos. Como para dolerme. Porque ya sabéis. Cuando se tiráis un montón de tiempo. Tos y demás. Pues suele. Del mismo movimiento. Pues no. Yo sin toser apenas. Me dolía muchísimo. Tenía un poquito de tos. Tampoco tenía demasiado moco. Lo que sí tenía era. Por lo mal que yo estaba pasando. Era. Los dolores de cabeza. Eran insoportables. Yo no sabía dónde les iba a meter. De verdad os lo digo. Tenía unos dolores de cabeza. Insoportables. Que es que no podía ni abrir los ojos. Yo estaba con los así. No podía ni abrir. No sabía qué es lo que tenía. Pero bueno. Al fin. Era Covid. Y me he tirado pues. Casi dos semanas. Casi dos semanas. Familia. Me he tirado con Covid. Ayer. Ya me hice el test. Y me salió negativo. Por fin. Y me voy a preguntar. ¿Y los peques? ¿Y José? Y... Bueno. Pues ninguno. Ha dado positivo. Nada más que yo. Los peques no han dado positivo. Los peques estuvieron con mis padres. Para que no estuviera mucho tiempo por aquí. José sí que es verdad que estaba aquí conmigo. Pero porque... Yo estaba muy mal. No podía hacer comida. No podía. Nada. Nada. Yo era de la cama. Ni la cama. Ni la cama. Porque os miento. Os miento. Era del sofá al baño. Porque tenía que ir. Hacer pipí. Y del baño al sofá. Nada más. Por la noche. Yo me tiré. Seis noches sin poder dormir. Seis días. Seis noches. Seis días. Sin descansar. Sin dormir. De los mismos dolores que tenía. Lo he pasado muy mal. Familia. Pero bueno. Ya estoy bastante mejor. Y... Como le he dado negativo. Y soy muchísimo mejor. Pues digo ya. Voy a empezar a grabar. Familia. Para que tengáis vídeos. Que sé que no es de menos. Y que nos habéis dejado comentarios muy bonitos. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Aunque no lo hayáis leído. Pero lo sé. Y... Bueno pues. Os quería dar las gracias. De verdad. Por preocuparos por nosotros. Por preguntarnos. Por Instagram. Por... De verdad. De corazón. Os lo digo. Le he pasado muy mal. Muy mal. De verdad. Pero... Eh... Bueno. Ya estoy mejor. Y ya he dado negativo. Así que nada. Ahora. A cuidarme un poquito. Y... Ya está. Ya cuando salga a la calle. O como tengo las defensas muy bajitas ahora. Pues... Tendré que ponerme mascarilla. Mientras que mi cuerpo pues va... Creando esas defensas. Eh... Tengo Yachtimel para tomarme. Tengo naranja para hacerme zumitos. Así que nada. Por lo pronto. Bien. Y bueno. Eh... Los peques ya están arreglados para ir... Para el cole. Ya están en el cole. Y yo me voy a preparar un colacao. Que es lo que estoy tomando estos días. Y... Y un poquito de pan con... Con... Con mortadela o con cosas... Nada. Me como un trocito así. Porque no... La... El apetito no me ha vuelto. La verdad. Y... Ah... Por cierto. Los síntomas más comunes. Perdiado al olfato y me de al gusto. Todavía lo tengo perdido. Vale. Eh... He dado negativo. Pero... A mí no me ha vuelto. Todavía. Así que nada. Eh... Voy a preparar el colacao y todo. Y a desayunar. Adiós. Gracias por ver el video. Bueno, pues voy a salir familia. Tengo que ir a la seguridad social a entregar unos papeles. Y he cogido mascarilla porque voy a ir en el pollito. Porque no me encuentro con fuerzas para ir andando a la Alameda, que me pilla lejos la verdad. Y voy a ir en el pollito con mi madre. Y ya después nos vendremos para arriba. Porque la verdad que estoy mejor, pero no estoy bien del todo, la verdad. Entonces, tengo que ir poquito a poco. Tengo que empezar a andar un poquito, así un poquito a poco. Porque el cuerpo todavía está reciente. Y se nota, se nota. Y bueno, voy a ir allí a la parada. Voy a esperar el pollito, a ver que ahora pasa. Y me voy a entregar los papeles a la seguridad social. Acabo de llegar a la casa hace media hora. Son las 3 menos 25. Después de las 10 y media de la mañana que salí. Y es que ha sido esa mañana un show. He ido a entregar unos papeles. Me faltaba uno. He tenido que ir... Comenzar llamando ose. Dime. Que tuve que volver a por un papel que me hacía falta. Que no me lo habían dado. Después tuve que volver a ir a entregar otra vez los papeles. Ya por fin los pude echar. Y ahora llegaba tarde. El pollito lo tenía que coger súper tarde a la 1 y media. Y al final pues me he quedado sobre el ayuntamiento. Que me pillé cerca de casa. Bueno, cerca. He estado como a 10 minutos. He ido andando. Cuarto de hora. Pero es que yo he tardado un siglo. Ahora mismo en llegar. Porque es que me asfixio. Me falta el aire. Porque como he tenido también infección en las vías respiratorias. Por el tema del COVID. Pues me asfixio. Porque ya os digo que yo le he pasado muy, muy, muy mal. Y bueno, pues recuperándome poquito a poco. Y le hemos parado en una tienda. Y le he comprado a mi madre a los pequeños. Una muñeca a Erika. Y le he comprado un coche a Hugo. También le hemos parado en una zapatería. Que le hacía falta zapatillas a los niños. Para echar por casa. Porque yo le estaba pequeña. Y le he comprado también las zapatillas. Y también tengo que comprarle ropa. Pero ya cuando yo me encuentre mejor. A ver si podemos ir un día a primar. Y comprarle ropa también a los pequeños. Que también le hace falta. Ahora para verano. Pero quiero encontrarme un poco mejor. Porque si no, no me voy a dejar de ir a la prima. La verdad. Y vamos a ir a la prima. Porque aquí es la ropa más barata. Y para lo que le va a durar a los niños la ropa. Pues prefiero comprarla en la prima. No me tengo que ir trabajando un montón de dinero. Y que más. Que más os tenía que contar. Ah. Que le hemos parado también en un bar. Y a comprar a mi madre. Enzaladillas. Y cabrillas. En salsa. Para las que no lo sepan. Las cabrillas son los caracoles. Pero de hecho hacen más gorditos. Que a nosotros nos gusta. Nos comemos de tapita. Y a los pequeños le encantan. Y por eso la compré a mi madre. Y bueno. Pues llegué. Ya os digo. Hace media hora. Y me he puesto a limpiar el suelo. Que es lo que me quedaba. Y ahora pues. Me acabo de sentar. Que entonces hemos estado esperando el pollito. Hemos ido allí. Me iré a mi madre y yo a los papeles. Y para acá. Y para allá. Y de un lado. Y de otro lado. Soy vamos. Agotada. Agotada. Pero bueno. Ahora viene. Ahora viene. Y me voy a hacer el trabajo. Con Erika. Voy a recoger a la guardia. Y. Bueno. Si me escucháis. Así un poquito cortado. Lo que sea. Es porque me asfixio. Es que yo misma hablando. Me asfixio. Todavía tengo un poquillo de todo. Como habéis visto. Me ha cambiado completamente la voz. No huelo. No saboreo. No saboreo. Pero. Creo que estoy empezando a saborear un poco. Porque esta mañana he desayunado. Y el colacao. Sí que lo he podido saborear un poquillo. Así que. Vamos progresando. Poquito a poco. A ver cuando vuelve. Que ya tengo ganas. Cuando vuelva. Tengo unas ganas de comerme. De aquí de una. De. De una tienda hecha de comida rápida. Venden. Un. Un. Un solomillo de pollo. En salsa de champiñones. Y estoy deseando. De comerlo. En cuanto pueda saborear. La verdad. Porque me flipa. Me flipa ese plato. Me flipa. Y. Y bueno. El tema del hambre. Pues. He tenido periodo de apetito. Todavía. Sigo sin. Sin tener. Apenas ganas de comer. Pero si que es verdad. Que yo no se. Cuando. Cuando no puedes comer. O no puedes. Lo que sea. Por el tema de que estás mal. O. O por hecho de que. No puedes saborear la comida. Pues como que se tanto dan cosas. Pero a mi. No se me antoja nada. Nada más que. Probar. Cuando yo recupere el sabor. Ya de la comida. Probar. Este plato. Porque es que me encanta. Es uno de mis platos favoritos. El pollo. En salsa de champiñones. Buenísimo. ¿De qué tal mancha el pantalón, nene? No puedes. ¿De grasa? Dame la lavaja. Está ahí, nene. Echa. Mira. ¿Qué es que la compra la Yaya? No. 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 Mira. Ya están los pequeños merendando. Están merendando ahí los dos. ¡Ah! 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 Sí. Están viendo los dibujos en la tele. En el plan. Ah, es que se me ha olvidado completamente que os he estado grabando hoy. Como me he tirado tanto de hacer grabar. Se me ha olvidado. Que estáis suslos. A limpiar. Ahí. Que estoy haciendo la freidora de aire pescado. Tengo huecho. Que esto es lo que voy a cenar. El calito. Y José va a cenar. El poquito de arroz. Que ha quedado. Vamos. Le queda más caliente el arroz. Pero me voy a un poquito de pan. Y le gusta. Y. Mira. Aérico está mala. Tiene moco. Tiene todo. Y ahora le he dado el ibuprofeno. Le he dado el ibuprofeno. No, 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 no. Porque le han estado calentudia. Ah, pues hay que esperar 30 minutos. ¿Para qué? Para hacerle eso. Pero 30 minutos de pa... Porque se ha tomado el ibuprofeno. Si se toma medicina hay que esperar. Lo que sea. Anda, después de esto mucho. Ya perdí. No coma ni beba nada. Como coma de mascar, tabaco, licor, etc. Tiene que montar antes y lo muestro. Ajá. Bueno, ya hace un rato que él se lo ha dado. ¿Le ha dado 10 minutos? Antes de poner el pescado. El pescado lo he puesto yo. A 18 minutos. Y se lo he dado antes. De poner al freidoro y todo ahí. ¿Y cuánto es lo que es? Le queda 5 minutos. ¿Qué? Bueno. Que le vamos a hacer el test. Porque tiene también fiebre. Que no está calentudia. Ya se lo hemos hecho un par de veces. Y ha dado negativo. Pero bueno. Pero vamos a volver a hacer. Ahora va a salir otro 3. Pero yo creo que es resfriado. Es que ya estaba con mojitos y eso. Pero ya sabéis que los niños... ¿Y otro 3? Que está ahora muy resfriado. Con esto de los cambios de temperatura y eso. Pues... Yo espero que nos salga positivo. Pues... Pues de nuevo. La pobre. Y... Y nada. A ver que sale. Yo me he terminado de hacer pescado. Tengo un poquito de saladilla que me quedó hoy. Y eso es lo que voy a comer yo con el pescado. Me quedó saladilla. Y... Y mirad. Hugo se ha pegado una pechada de húga en la calle con su amigo. Con su amigo Hugo también. A ver si. Como no te comas el arroz. Como no te comas el arroz. Verás. Verás tú. Que llevo mucho tiempo de salir Hugo. ¿Qué? Que llevo mucho tiempo de salir. Hablando con los bichis. Mi niño. Pues ya hemos cenado. Y ha fregado también los cacharros. Y... A vos he estado con los peques. Y luego... Mientras que yo fregaba. Ahí a bañarlos. Que ahora se cruzan los dos juntos. Los dos juntitos. Y yo pues... Voy a... Ahora voy a ir a preparar la ropa para mañana para el cole. Ah, por cierto. Eh... Le hemos hecho el test a Erika. Y ha dado negativo. ¿Vale? Ya no hemos asegurado otra vez. Ya esta vez es la tercera vez. Que se lo hacemos. Porque presentaba síntomas. Y ha dado negativo. Yo ya no creo que dé positivo. Porque... Ya tiene síntomas. Lleva varios días con síntomas. Y aparte que ya le hemos hecho tres test. Y los tres han dado negativo. Entonces... Yo creo que es un resfriado. No es más. Porque... No sé. La fiebre que tiene. Eh... Pero vamos. La de abajo y nada más. La fiebre. Y no quería comer. Pero al final comí. Al final se ha comido el arroz. Y... Y se la ha comido todo. Todo. Y ya se la va la fiebre. Aquí tiene el moco, todo. Pero vamos. Yo creo que es eso. Que es el cambio de... De tiempo. El cambio de temperatura. Que pues la mañana hace fresco. Después hace mucha calor. Después vuelve a hacer fresco. Y bueno. Pues los peque. De la guardería. Pues también cogerán un resfriado. Y como me he dedicado a la guardia. Pues también lo puedo hechar. Y bueno. Ya me voy a poner el pijamita. Y la rutina de todas las noches. Que es bajar. Cepillarme los dientes. Lavarme la cara. Ya sabéis. Que lo digo siempre. La rutina de las noches. Paso a la guardia. La roma. La roma. Laitzona. y bueno familia pues hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que nos vemos en un próximo vídeo que os queremos muchísimo mandamos miles y miles de besos y nos vemos en un próximo vídeo familia y